Hola, hola mis sweeties, bienvenidas una vez más a su canal y muchísimas gracias por haberle dado click a este videito. Hoy les traigo un diseño en tono negro con un toque de dorado. La verdad es que es muy muy sencillo pero a la vez se ve muy elegante para todas aquellas chicas que a lo mejor tienen una boda próxima o que tienen algún evento en el cual vayan a utilizar algún vestido en tono negro o simplemente que les guste llevar este color en sus uñas. Espero que este video sea de su total agrado. Acuérdense que en la cajita de información encuentran a detalle los acrílicos y productos que estuve utilizando en este videito. Voy a comenzar colocando el acrílico negro que en sí pues es el protagonista de este diseño. Nada más lleva unos ligeros toquecitos en tono dorado y unas pequeñitas partes en la cual quise dejar las uñas traslúcidas o transparentitas pero son en pequeñas partes nada más para darle ese toque diferente y no poner completamente nuestra uña llena de este acrílico en color negro. En la uña del dedo meñique ya vieron que estuvimos haciendo un corte a mediación de la uña para poder dejar esa transparencia que les comento. En la siguiente uñita lo puse completamente el tono negro y ahora en el dedo medio voy a estarlo colocando pero voy a estar haciendo en la parte del centro de mi uña hacia lo largo un pequeño triángulo. Mismo que más adelante vamos a estar rellenando con un acrílico en tono dorado pero aquí les muestro cómo es que yo fui haciéndolo. La verdad es que siento yo que a lo mejor si hubiéramos utilizado la técnica de navaja hubiera sido más fácil pero como no quería yo manchar tanto la base o el triangulito que iba a quedar para poderlo pues rellenar con este acrílico en color dorado no quería que se manchara de negro. Si se me alcanzó a manchar porque el acrílico negro es muy muy pigmentado ya lo sabemos pero pues lo pude limpiar muy bien con el mismo pincel y con el mismo monómero. Entonces ahí quedó más o menos el triangulito no quedó tan perfecto pero ya cuando lo rellenamos ahí le vamos cubriendo esos detallitos que no nos llegaron a gustar tanto. Ahora nos pasamos al dedo índice y vamos a estar haciendo lo mismo que en el dedo meñique de dejar en una pequeña franja en transparencias. He notado que este tipo de diseños les gusta muchísimo o les llama mucho la atención por lo mismo que trae esa transparencia que se ve así como que cómo es que continúa la uña pero pues es súper fácil. Nada más es nosotros si lo vamos a estar haciendo o adelineando el mismo acrílico con el pincel es hacerlo inmediatamente antes de que seque o si vamos a estar utilizando la técnica de navaja pues ya saben cómo cómo es el procedimiento. Después ya nada más en el dedo pulgar lo mismo que hice en el dedo anular vamos a estar cubriendo toda la uña con este acrílico negro y este una vez que ya secó vamos a estar colocando como les decía el acrílico en color dorado aquí puedes utilizar el que más te guste yo estoy utilizando uno de Organic que es de la colección top y es nada más para rellenar el triangulito que te comentaba anteriormente y aquí mismo vamos a aprovechar para poder dejar esas esas líneas o ese trazo de ese triángulo lo más parejo posible para posteriormente comenzar a encapsular todas mis uñitas tomando en cuenta que tenemos que estar utilizando el monómero totalmente limpio para que en la parte de las transparencias no se nos vaya a ver manchado. Ahora una vez que ya limé pulí y limpie todas mis uñitas voy a comenzar a decorar que solamente voy a estar poniendo esta cintilla en tono como dorado o plata la verdad no le alcanzo a distinguir exactamente qué color es en las líneas o en la franja en donde dice las transparencias y después con ayuda de nuestros toperoles y de unas piedritas voy a continuar colocándolas en el dedo anular que fue donde pusimos el acrílico por completo la verdad es que es un diseño muy rápido muy sencillo pero siento que al terminar se ve muy elegante como les comentaba si a lo mejor tienes alguna fecha próxima alguna boda 15 años o simplemente donde vayas a estar llevando algún atuendo en color negro y que los quieras portar tus uñitas en este mismo tono pues siento que esta opción es muy linda se ve muy elegante aparte que no está nada cargada pero aún así por los toquecitos que le dimos de las transparencias luce muchísimo este diseño espero que les haya gustado chicas que si tienen alguna opinión algún diseño que les gustaría que recreáramos me lo dejen en los comentarios aquí les compartí la foto de mi amiga Josefina que le quedó padrísimo ese efecto que brilla en la oscuridad y estas dos últimas fotitos son del diseño tal cual quedó espero que haya sido desagrado este vídeo chicas si les gustó no olviden regalarme un like si no están suscritas las invito a que lo hagan yo les dejo les quiero las quiero mucho les dejo un beso enorme cuídense mucho y nos estamos viendo en un siguiente vídeo adiós